Están pasando por los lentes de los medios internacionales la no Lima, el Perú de afuera, el Perú campesino, el Perú moreno, el Perú de las pequeñas ciudades, el Perú que está ardiendo, el Perú que está bloqueando. ¿Pero qué va a suceder ya en lo concreto? ¿Qué escenarios plantea la Constitución? ¿Qué posibilidades plantean los escenarios políticos? Para esto hemos invitado a Francesca Emanuel, Francesca, socióloga, investigadora peruana de la American University en Washington. Washington sigue de cerca, por supuesto, lo que está sucediendo en su país. Francesca, nos conocemos ya, nos vamos a tutear, somos amigas y te agradezco nuevamente el haber participado antes en el programa. Hoy te invitamos, no para hablar de la OEA, sí para hablar de lo que está sucediendo en un Perú que pasa de una crisis a otra, en un Perú donde la economía parece que pasa por una pista distinta a la de la política, con escenarios que me cuesta hoy leer en un futuro inmediato. Francesca, bienvenida y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Claudia, por invitarme. La primera pregunta es, ¿cómo lees lo que está sucediendo en Perú? Se discute mucho sobre si está dentro la norma o no todo lo que ha sucedido. Se habla muchísimo de una Constitución peruana que sí permite esta posibilidad de poder excluir al presidente y yo diría de poderlo arrinconar. También siento que es lo que ha sucedido con Castillo y también esa posibilidad de cerrar el Congreso que en otros países nos parece una ruptura constitucional, que nos parece fuera de lógica un cierre del Congreso. Pero entiendo que sí lo permite la norma peruana, la Constitución y las normas dentro del Congreso. ¿Nos ayudas a entender esto para ver dónde se quiebra o dónde no se quiebra la norma, la ley en Perú, Francesca? Sí, desde luego. De hecho, la Constitución del Perú, que fue aprobada durante la dictadura de Fujimori en 1993, sí tiene dos artículos en donde se habla de la potencialidad del Ejecutivo para disolver el Congreso y de la potencialidad del Congreso para derrocar o para sacar, o como decimos en el Perú, vacar al presidente. No obstante, los dos procedimientos tienen otro tipo de procedimientos. Y en el caso del presidente Castillo, cuando él anuncia la disolución del Congreso, si bien esto está estipulado dentro de la Constitución, él no siguió los procedimientos que están en esta Constitución por la que se rige la ley peruana. Se necesitan dos censuras o dos rechazos a sus cabinetes por parte del Congreso para que él tenga la potestad de hacerlo. En este caso, no fue así. Por otro lado, el Congreso peruano ha intentado sacar, derrocar a Castillo desde antes de su inauguración. Muchos de los congresistas peruanos dijeron sin fundamento que había un fraude electoral que le dio la victoria a Castillo, a pesar de que todas las organizaciones de observación electoral, incluida la OEA, incluida la Unión Europea, señalaron que no había sido así. Ellos intentaron voltear los resultados electorales y cuando ya Castillo tuvo que ser inaugurado, pues intentaron desde la segunda semana hablar o imponer procesos para poder sacarlo como la vacancia, como este voto que en base a justificaciones realmente vagas, que necesitan solamente 87 votos de los 130 congresistas. Y hubo en el Perú, de hecho, se votó en dos ocasiones la vacancia del presidente y finalmente en esta última ocasión se votó y lo sacaron con 101 votos después de que él haya anunciado que disolvía el Congreso. Esto quiere decir que hay o un mal asesoramiento o un mal cálculo porque no podía hacerlo en términos estrictos, no podía disolver así el Congreso, por un lado. Pero por otro lado, por lo que nos confirmas en tu descripción y análisis, Francesca, también tenemos un Congreso que arrinconó al profesor rural, de hecho, porque forma parte de una política que no se veía en Perú. Entonces, me da la sensación de que es una fuerza política y un personaje al que quisieron arrinconar. Esto nos trae este escenario que nos sorprende en la región, en los vecinos de un Perú que vuelve a cambiar de piel, pero lo que no se veía visto es esto que mostrábamos en las imágenes. Es un pueblo, es un Perú no limeño, limeño, pero también no limeño, que está saliendo a las calles y se está pagando con la peor de las facturas, que es la muerte. ¿Qué riesgos puedes ver en un futuro inmediato, Francesca? ¿Cómo sientes el clima de la gente en Perú? Tú lo decías antes, en este momento el Perú vive una tragedia y lo que sucede ahora mismo es el síntoma de una disfuncionalidad de nuestra democracia, erigida para mantener los privilegios de una clase dominante a costa de una clase trabajadora y una clase indígena. Y lo que estoy diciendo no es un análisis desde una perspectiva ideologizada o dogmática, tú lo puedes ver en las imágenes que estás mostrando. Estas protestas que se desarrollan a lo largo y ancho del país han sido señaladas por las autoridades actuales del Perú, incluso por el nuevo Gabinete de Ministros, como protestas organizadas por terroristas, por vándalos. No hay un reconocimiento de las demás legítimas, históricas, de la clase trabajadora y la población indígena peruana. Y lamentablemente yo creo que se están acabando los cauces legales para poder responder a las demandas de cambio de la población, porque la población exige el cierre ahora del Congreso de la República del Perú. Esta población, la población que ha sido marginalizada durante los 200 años, exigen que esta clase política que ha capturado el Congreso peruano salga en estos momentos. Ellos identifican que son gran parte del problema que ha intentado vulnerar la democracia peruana desde el inicio y en este momento sienten que ellos están sintiéndose victoriosos porque han podido sacar al expresidente hoy, Pedro Castillo. Entonces, ellos exigen una disolución del Congreso, que se vayan todos, dicen, exigen una nueva constitución y exigen unas elecciones adelantadas. La actual presidenta, Dina Boluarte, ha dicho que las elecciones se van a adelantar en 2024. Aún así, la población sigue manifestándose en las calles porque piensan que ese 2024 es muy lejano y quieren las elecciones ya. Y como te decía antes, no existen los causas legales dentro de la constitución actual aprobada durante la dictadura de Fujimori para poder establecer o para poder resolver las demandas ahora de la población. Con lo cual, se necesita un acuerdo político para poder responder a este levantamiento legítimo de las poblaciones más marginadas del país. Ahí yo veo otro problema, Francesca, porque cuando hablamos de un acuerdo político, estamos pensando en fuerzas que están en carrera política, de fuerzas con representación en el Congreso, de fuerzas con cara, con sigla. Y lo que siento es que en Perú hay una ruptura también con esa política tradicional. Siento que las fuerzas que han jugado en las últimas carreras políticas no son las fuerzas que han llevado a Castillo al poder. Es decir, hay una emergencia de otras fuerzas que responden más a ese otro Perú más indígena, más campesino, más no limeño, que no ha podido establecer una cohabitación pacífica, propositiva, con las otras fuerzas que se estaban debatiendo. Por lo tanto, el acuerdo político tiene un escenario que ya presenta elementos fuera de lo común dentro de lo que fue la política peruana. A eso hay que añadir las otras fuerzas muy limeñas, muy del centro, que son las fuerzas económicas. Son esos grandes conglomerados, capitales que hacen funcionar en otra autopista la economía peruana, que no está mostrando una gran crisis y que tiene también su influencia en la política. Y por otro lado, tenemos una justicia que también tiene una cara. Vamos, la justicia peruana tampoco proviene del ámbito celestial. Entonces, miremos por dónde van las fuerzas económicas, la fuerza de la justicia, las fuerzas políticas tradicionales y esta otra fuerza que está poniendo los muertos y los heridos. No sé si te parece lógico lo que estoy diciendo, Francesca. Desde luego, yo creo que ese acuerdo político, como bien decías tú, tiene que incluir las fuerzas sociales que en este momento se están movilizando en las calles. Porque, como bien señalas, hay una crisis de representación política en el Perú. Hay una brecha entre los políticos y la clase trabajadora peruana, un distanciamiento histórico. Porque, en realidad, el sistema de partidos políticos del Perú está absolutamente corrompido o corrupto. Los movimientos sociales o la clase trabajadora o los gremios no son capaces de poder llegar a los requerimientos maximalistas que piden las autoridades electorales en el Perú para poder registrar a sus partidos. Es realmente descabellado que figuras que tuvieron 3 millones de votos en elecciones pasadas no pueden llegar a poder cumplir con los requerimientos que se les están exigiendo para poder inscribir a sus partidos. Entonces, tenemos en este momento en el Perú una serie de partidos que son, obviamente, de una ideología de derechas, pero también que son organizaciones de intereses, que son organizaciones creadas por empresarios que son capaces de poder costear esos requerimientos tan altos que se quieren para poder llegar a la política institucional. Y esto es fundamental. Se necesitan reformas de base y se necesita en este momento porque la situación es absolutamente excepcional que haya un acuerdo, como decías tú, incluyendo a todos estos sectores que no forman parte de esta política institucional que los ha marginado y que los ha despojado del derecho que tienen a ser escuchados y a tener algo que decir en la política nacional. Y sí, señalabas el sistema de justicia peruano. El sistema de justicia peruano está inflando, está asusando con toda la razón las protestas en este momento porque ha vulnerado una serie de derechos del expresidente Pedro Castillo para poder mantenerlo en prisión. O sea, hay que señalarlo de forma clarísima lo que hizo el presidente Castillo el anunciar un golpe de Estado o la disolución del Congreso, pues sí, no está dentro de la ley peruana. Pero por otro lado, ha habido un ensañamiento con el presidente. O sea, él ha estado preso, ha habido un antejuicio, lo que significa que se le ha despojado de la inmunidad de forma express sin haber seguido los procedimientos que dice la Constitución. Además, se le está imputando el cargo de rebelión cuando este tipo penal señala un levantamiento en armas, cosa que no sucedió. Y por otro lado, pues se están utilizando mecanismos arbitrarios y no los procedimientos ni las solicitudes legales para mantener una prisión preventiva de 18 meses que en este momento ha solicitado la Fiscalía del Perú. Entonces, con toda la razón, la gente o la población que se está movilizando dice que sus autoridades no los representan y que hay un ensañamiento con el presidente Castillo y solicitan su libertad. Al mismo tiempo, Francesca, está el panorama internacional. Mientras digo un par de líneas, voy a pedir a mi equipo en producción si podemos recuperar las caricaturas de Alasar. Siempre los pongo en apuros. A ver si podemos recuperar las caricaturas de Alasar. Sí, la de hoy, pero hay de días pasados también, ayer con unas sillas, hace algunos días si podemos recuperar para compartir con Francesca. Este es un caricaturista boliviano. Para mí es el mejor, es de la razón. Y ha puesto la mirada y la lectura, por supuesto, en Perú. Mientras le comparto esto a Francesca, quiero comentarle el panorama internacional. Ahí está. Gracias. Mira, Francesca, ahí está otra lectura de Alasar con esa silla vacía. Y esos otros actores, ¿no?, que no tienen ni silla, pero están ahí definiendo. Ahí está la justicia. Asumo que es la burguesía, la empresa privada, la iglesia, las fuerzas armadas. Ese Pinocho ahí con su periódico, que deben ser los grandes medios de comunicación. Me parece que nos da otras pistas, otras lecturas. También podemos volver a mostrar la de hoy. ¿A qué iba, Francesca? A que hay un escenario que va más allá de las fronteras peruanas. Estuvimos hablando también contigo de la OEA y de cómo se mueven las fichas de los países, de los grandes países, de los países vecinos. En fin, creo que hay un escenario también que se va a jugar afuera, ¿no? Y hay pronunciamientos de México, de Colombia. Mira, Francesca, esa caricatura. Otra vez está, bueno, ahí todavía estaba Castillo. Cabizbajo lo ves en su silla, antes de que ese serrucho lo saque. Y mira quiénes están detrás de esa silla. Está hasta el tío Sama, muy atrás, grandote. Me llama, realmente me llama a una lectura más fina estas imágenes de al azar. Te decía, Francesca, que tenemos a una Colombia, México, Bolivia, Argentina, que están también pronunciándose. ¿Esto tendrá cierto peso dentro del país, Francesca? ¿Cuál es tu evaluación de Perú hacia afuera? Como peruana yo agradezco infinitamente que estos presidentes hayan iluminado las injusticias y la vulneración al debido proceso que está experimentando, de la que es sujeto el expresidente Pedro Castillo. No obstante, a nivel fáctico, pensando en el espacio de las posibilidades, en el mundo de las posibilidades, no creo que haya una reinstauración del presidente Castillo como lo han sugerido de alguna forma estos países que se han solidarizado con el pueblo peruano y que hasta el momento no reconocen a Dina Boluarte. Y lo digo no solamente porque la ley o porque los políticos no lo permitan, sino también lo digo porque hay una población muy grande de los manifestantes que están solicitando la liberación de Castillo, pero hay una población más pequeña que está solicitando la restauración de Castillo. Hay que tener en cuenta también que el presidente Castillo fue electo en base a promesas de cambio que finalmente no logró cumplir. Al fin de su mandato tenía un 30% de aprobación. Con propios pedazos de fuerza que lo fueron abandonando, ¿no? Una intelectualidad izquierda, por no hablar de otras fuerzas políticas, ¿no, Francesca? Sí, desde luego. Hubo un gran cuerpo de izquierdas que estaban acompañándolo al inicio de su presidencia que lo abandonó y lo abandonó, digo, en parte también a su gestión, a sus decisiones personales e individuales, porque como digo, abandonó él las promesas de cambio, ¿no? Y además él se rodeó de una serie de asesores y de personas que estaban dentro de la política para buscar el sustructo económico, ¿no? Sin buscar o sin plantear políticas públicas. Lamentablemente no podemos identificar ni una política de peso que se haya realizado durante el año y medio de la presidencia del presidente Castillo. Y entonces esto es muy importante poder señalarlo porque muy pronto, después de que Castillo fue inaugurado como presidente, se pudo ver, se pudo identificar que su línea ideológica o que sus promesas progresistas de transformación del país no estaban de acuerdo con cómo él estaba desarrollando su gobierno. De hecho, él vino después de ir a la CELAC a reunirse con los países para poder hablar del rol de la OEA, esto en México, él vino directamente después a Washington a reunirse con el secretario Almagro en la OEA y así legitimar esta organización que había jugado un rol muy importante en el golpe en Bolivia. Y luego la OEA, hay que señalarlo también, fue una organización que estuvo muy pendiente y apoyando al presidente Castillo. De hecho, le dio oxígeno en las últimas semanas de su presidencia porque ya estaba el Congreso a punto de vacarlo, a punto de sacarlo y la OEA se movilizó rápidamente, mandó una delegación de alto nivel al Perú y esto le dio varias semanas más al presidente para continuar en su gobierno. Y además la OEA señaló que había grupos de derechas y grupos dentro del Congreso peruano que estaban intentando vulnerar la democracia. Entonces, hay que tener esta lectura también poco simplista y poco facilista porque la situación de Perú es muy compleja. Totalmente de acuerdo. Y hay que añadir a esto este otro elemento que está ahí en las calles, en los campos y es la violencia, Francesca. No sé qué posibilidades hay de detener, de tener también una actitud política, inteligente, sensible para detener algo que se puede transformar de verdad en una espiral de violencia y de muerte. La policía peruana ha justificado en estos últimos días y últimas horas la violencia y está anunciando mayor represión, un estado de emergencia. Esto no puede sino preocuparnos. El general de la policía, Víctor Sanabria, ha justificado el martes que los actos de violencia dejan siete fallecidos por choques con las fuerzas de seguridad en las protestas en apoyo del expresidente Pedro Castillo. Nosotros, esto está entre comillas, nosotros tenemos en la titularidad del uso de la fuerza, ha señalado este jefe policial, quien ha adelantado que elevarán el nivel de respuesta y comenzarán a utilizar balas de goma dado el nivel de violencia. El anuncio del general Sanabria contrasta con las afirmaciones de la hoy presidenta Dina Boloarte, quien había asegurado que dio orden a la policía de que no hicieran uso de ningún arma letal, ni siquiera balas de goma. Pero lo cierto, y es que lo vivimos acá en el país, a veces bajo el paraguas de pacificar y de establecer y de bajar los niveles de violencia y establecer un clima de paz, no se hace sino nuevamente pasar la factura a quienes están en las calles. Sí, desde luego, incrementar la represión y justificar que porque ha habido violencia se va a utilizar armas potencialmente mutilantes, porque los perdigones de goma, por ejemplo en Chile, en el 2019, 400 personas tuvieron lesiones oculares por la utilización de perdigones de goma. Entonces, el justificar que se va a responder con violencia a la violencia, lo único que lleva es una espiral de violencia. Y lo que sabemos es que en este momento en el Perú quienes están manifestando son la clase trabajadora y la clase indígena. Con lo cual, la clase trabajadora y la clase indígena va a ser la que va a ser reprimida y masacrada. O sea, ya tenemos siete personas que han sido asesinadas por la brutalidad de la represión policial. Y además, el ministro de Defensa ha dicho que está desplegando miembros de militares en zonas, según él, estratégicas. No obstante, nosotros sabemos, por el análisis histórico en nuestros países, que el despliegue de los militares significa una militarización y significa escalar la violencia. Entonces, se necesitan otro tipo de aproximaciones a la situación que se está dando. Aproximaciones políticas, aproximaciones de diálogo, aproximaciones de incluir a todas estas poblaciones que se han sentido históricamente marginadas de las decisiones que se toman en su país. Y lamentablemente, el gabinete que tenemos en este momento de la señora Dina Boluarte, que ha asumido hace tres días o cuatro días, no está siendo consciente o no está siendo conectado con esta realidad peruana que se está viviendo. Y ellos están asusando a que haya más violencia con estas medidas que están tomando. A propósito del gobierno de Boluarte, Francesca, recordar que el gobierno ha convocado a los embajadores de México, Argentina, Bolivia y Colombia por el apoyo a Castillo. Hoy convoqué a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y encargado de negocios de Colombia. Les reiteré que la sucesión presidencial es constitucional y que las decisiones del expresidente Castillo del 7 de diciembre materializaron un golpe de Estado. Esto lo dijo Gervasi en un mensaje en la red social, la ministra de Exteriores de Perú, Ania Cecilia Gervasi. Con esto concluyo agradecida muy sinceramente, Francesca, y pidiéndote ya desde ahora que vuelvas a este Piedra, Papel y Tinta, acompañarnos a un seguimiento de lo que sucede en Perú, tan cercano y tan querido para nosotros, las y los bolivianos. Muchas gracias a ti, Claudia, y gracias por iluminar desde una perspectiva distinta a la que se aborda en los medios de mi país la situación que estamos viviendo en el Perú. Gracias nuevamente, Francesca, y estaremos próximamente en contacto, deseando que se preserve sobre todo la vida, la vida y la paz. Gracias, Francesca, estaremos nuevamente en contacto.